Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En esta edición especial de hoy con William Sánchez Por motivos de la pasión y resurrección de Jesucristo Tenemos una recopilación de testimonios de grandes hombres de Dios Que nos han acompañado en nuestro espacio Hoy conocerás historias de dolor, de sufrimiento Que luego de pasar por el filtro del Dios Todopoderoso Han formado hombres valiosos, representantes de su reino entre nosotros En hoy con William Sánchez, grandes hombres de Dios Reverendo Padre Rogelio Cruz El trabajo dignifica Yo conozco mucha literatura de superación personal Los problemas de la calle, yo los resuelvo en la calle Los problemas de la iglesia, los resuelvo en la iglesia Aunque a veces hay que sacarlos Los problemas de allá del barrio, los resuelvo en el barrio Pero después que salimos del barrio hay otras cosas Uno nunca termina de aprender, sino que es todos los días Ir aprendiendo a poner las cosas en su justo lugar Los pobres son más Son más Muchos más Pero aún dentro de los pobres hay unos subgrupos Que mantenemos, por ejemplo, ideales de igualdad Que mantenemos el ideal de que otro mundo es posible De que no solamente otro mundo es posible, sino que otro mundo es necesario Porque esto está tan mal, tan mal Desde el punto de vista religioso también Ahora yo aprovecho, por ejemplo, en este momento Yo he vuelto a leer el libro de Job en la Biblia De Job en la Biblia, claro Job dice, yo quiero pleitear con Dios Porque Dios va a tener que demostrar a mí Donde yo he fallado Y Dios va con Job Y le dice, Job, ¿dónde tú estabas? Cuando se hizo el mundo Y le hace siete preguntas esas que no tienen respuesta Y eso termina fácil Job se lleva la mano a la boca Y dice, es sido imprudente a la verdad Ah, exactamente Yo soy orgullosamente campesino Campesino Yo soy de Moca Ah, de Moca De Las Lagunas Yo salí a los 13 años de ahí ¿Y dónde se fue? Yo estuve estudiando los primeros años en La Lomita Después, cuando pasé a cuarto de la primaria Fui a los Tejadas Y después, entonces, cuando pasé a octavo curso Yo encontré un papelito en mi casa que decía Si quieres irte al seminario Habla con el sacerdote fundamental Padre Adolfo Fui Hablé con él Y me mandaron a Jarabacoa un cursillo Al seminario menor de Jarabacoa En el oratorio de Don Bosco En el oratorio de Don Bosco Y entonces, ahí Me invitaron después a un cursillo Y cuando pasé a octavo curso Me recibieron allá Ahí estuve Desde octavo hasta tercero bachillerato Nos mandaron Fuimos a Santo Domingo Viví en Villahuana Y terminé bachillerato en el colegio de Don Bosco Es que yo no soy ningún revolucionero Tiene que venir uno que sea más revolucionero que yo Para que sea revolucionero Uno que tenga ideas mucho más avanzadas Las ideas mías ya son ideas propias de este mundo Pero el mundo va cambiando mucho Va cambiando mucho Tiene venir gente con ideas mucho más avanzadas Eso yo viene de dos fuentes fundamentales Mi familia Mi papá Mi papá Era un hombre Analfabeto Llegó solamente hasta tercero en la primaria ¡Wow! Pero mi papá tenía unos conocimientos Únicos Mi mamá Era una mujer única Porque los dos murieron Mi papá murió y mi mamá Era una mujer única En casa Toda la noche Se juntaban más de 30 personas A hablar A tostar café A hacer dulce A conversar Todos los vecinos confluían en casa Yo tengo una hermana que es religiosa también Todos comenzábamos en el tema de educación Y yo me cambié para sociales Porque yo tengo mi inclinación Hacia lo social Aquí en Guadalajara La que pasa Que fue que yo Encontré El ambiente propio Adecuado a mi pensamiento Comencé A estudiar mucho El pensamiento latinoamericano De la teología La teología de la liberación La primera aportación De la iglesia latinoamericana A la iglesia universal Fue En Una reunión de los obispos Latinoamericanos En Puebla Donde ellos dijeron Que había que partir De la religiosidad de la gente De lo que la gente Se llama la religiosidad popular Entonces ¿Por qué? Porque nosotros los cura Lo que hacemos es Que lo que la gente tiene Nosotros como lo absorbemos Pero la gente tiene Su propia espiritualidad ¿Cómo yo hablar de Dios Al que no ha comido? Es imposible ¿Cómo predicar la cruz de Cristo En un mundo descrucificado? ¿Cómo es posible celebrar Una Eucaristía Donde estén Y coman del mismo pan El opresor Y el oprimido? Exactamente Son cosas que hay que resolver ¿Cómo hablar de la resurrección De Jesús En un mundo amenazado de muerte? En los momentos actuales Donde por ejemplo Donald Trump Anda Ahora Bombardeando Medio Oriente Es más profundo Reconstruir la parte humana Del mundo Y del ser humano Y en la medida Que tú reconstruyes La parte humana Del mundo Y del ser humano Tú puedes lanzar al hombre A lo trascendente Que es Dios A lo absoluto Que es Dios Y quien dijo ¿Y quién dijo que los barrios En delincuencia? La delincuencia Está arriba De los cuellos blancos Con corbata Porque allá abajo La gente Lo que hace es buscársela Único y exclusivamente Y la gente allá abajo Lo que hace es Pues precisamente Sobrevivir E intentar repetir El esquema Que le han impuesto Los poderosos Único y exclusivamente Pero arriba La delincuencia Es peor Que allá abajo Hay unos presos Del caso de Odebrecht Entonces el que Se robó una gallina Para comer Esa hay que meterlo preso Parece sincero leyes No, es una sociedad Mal montada Es una sociedad injusta En María Ociladora En el barrio Mejoramiento Social Pues yo estaba trabajando Con muchachos Una problemática Los muchachos de la calle Y sobre todo Muchachos de la calle Muchachos en la calle Los hueles cemento Los muchachos me cuidaban Ellos mismos Porque ellos sabían Que yo iba No hacerle daño Sino a ver su realidad Todos los jueves Allá en la parroquia En el oratorio María Ociladora De Santo Domingo El barrio Mejoramiento Social Nosotros los recogíamos Jugábamos con ellos Conseguíamos ropa Le cambiábamos ropa Se bañaban Y sobre todo Una buena comida Tiene una respuesta Acorde a lo que tú Estás pensando Pero yo tengo Un pensamiento Totalmente diferente Porque esa gente Ahí debajo Son mucho más solidarios Que nosotros aquí arriba Un pequeñito me dijo Rogelio Que Dios se vaya contigo Yo no dije No, que se quede contigo Mejor Porque yo me voy ahora Y voy a dormir En una cama Tranquilo Tú vas a dormir Aquí en la interperie Todo ser humano Necesita de Dios Todo hombre Toda mujer Toda persona Necesita de Dios Necesita abrirse Lo trascendente En los años 60 Existió mucho la expresión Yo creo en Cristo Pero no creo en los cristianos Yo creo en la iglesia Pero no creo en los que son Los que viven dentro de la iglesia Nosotros hablamos mucho Y hacemos poco Y el cristianismo Es exactamente lo contrario Es hablar menos Y hacer más Lían Ellos hacen faldos pesadísimos Y se lo imponen a la gente Pero no son capaces Movernos ni que era Con un dedo Hagan lo que ellos dicen Pero no Hagan lo que ellos hacen Porque ellos no le importan Yo lo que hago Yo lo hago en base A una medida Yo antes de venir Para que dije Jesús Tú irías para ese programa Yo sí vete Él le hubiese venido Amén Madre Magdalena Nadie la quería Y él La acogió Y ella fue la primera Que fue después En el momento de la resurrección A hacerle el último favor La iglesia es mi madre Si mi mamá Hace una cosa incorrecta Yo le digo Mami Pero usted Además de hacerlo así Usted lo pudo haber hecho Así, 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 así La iglesia en América Latina Ha hecho tres opciones Fundamentales Primero Los pobres Dicen Asistimos a la terrible desgracia De que en América Latina Los pobres son cada vez más pobres Y un grupito de ricos Que vive de la pobreza De los pobres Eso es una verdad La iglesia dice Nosotros vamos a trabajar con los pobres La juventud La juventud dice América Latina es un continente Eminentemente joven Muy joven Por lo tanto Vamos a buscar alternativas Para los jóvenes Y surge la Pascua Juvenil Que ahora cumple 25 años Sí, 25 años Y la tercera opción es La promoción social Es decir Lo que yo te decía Cómo hablar de Dios A una gente Que le estén Le estén violando Sus derechos En Semana Santa Nosotros tenemos 4 o 5 mil jóvenes Por Dios Lo que me salvó la campana En aquel momento Fue el obispo de San Francisco Monseñor de Jesús Moya Me recibió allá Estuve en Nagua Un año Allá comencé a organizar Los campesinos Me sacan al año Me mandan para Villa Arriba Y después Villa Arriba Entonces en dos años Yo vengo aquí a la veña En la vega Tengo 11 años de trabajo Tenemos programas para niños Ahí tenemos programas Para ancianos En María Auxiladora Tenemos un sinnúmero De acciones en este caso El mundo hoy Está más pendiente De los colectivos Que de los individuos La iglesia Jesucristo No echa a nadie fuera Yo tengo De sacerdote Yo tengo 27 años Salesiana Yo tengo 39 años La congregación Con los salesianos Con los salesianos Por lo tanto Es toda una vida ahí Donde me pueden sacar Y donde quiera Yo voy a seguir siendo El padre de Rogelio Cruz Abajo una mata En un rancho Y perteneciendo Aunque yo no quiera A la misma iglesia Porque eso es algo Que va dentro de mí De mi corazón El celebato Debe ser opcional En una iglesia Abajo una mata En una rancheta Abajo un puente Cerrando una calle Lo que Jesús haría Jesús no tuvo iglesia Nunca Nunca tuvo iglesia Jesús En hoy Con William Sánchez Grandes hombres de Dios Monseñor Antonio Camilo Todos los medios De comunicación Pues sirven Para Proyectar No solamente Las cosas Positivas Sino también Las dificultades Que una persona Encara Para poder Adelantar En la vida Cumpliendo la voluntad De Dios Es una consegración De la vida Yo tengo 80 Yo tengo 80 años De edad Pero tengo 70 Podemos decir En el camino sacerdotal De la iglesia Nací en Salcedo En Ojo de Agua Salcedo Somos seis hermanos Cinco varones Y una hermana Siempre me gustó El sacerdocio Y bueno Cuando ya estaba En quinto curso Había posibilidad De ir al seminario En el seminario Que se llamaba El preseminario Padre Fantino Del Santo César Porque yo era Una persona tímida En el ambiente sacerdotal Y eso me ayudó A tratar a gente Diferente Que uno no conocía Ojalá Los demás Cogieran un camino Tan seguro Y tan bueno Como es el sacerdocio Yo nunca había tratado A judíos Pero fueron afables Conmigo Muchachos jóvenes Recuerdo conversaciones Que yo tuve con ellos De verdad De modo que Eso me ayudó a crecer Yo le agradezco a Dios Haber tenido Esa experiencia De haber vivido Esos días Como la gente Los sacerdotes Cuando se ordenaban No tenían Vamos a decir La potestad De confesar Sino Que después Pasaron un tiempo Como para que uno Se acostumbrara Un poco Al trato con la gente Bueno Desde 1992 Se inauguró La catedral Aquí en la Vega 55 años Casi 60 años De sacerdote La palabra de Dios Me toca el corazón Me gusta mucho De la espiritualidad De San Francisco San Francisco decía Que el Evangelio No era Para leerlo solamente Sino para vivir Su plan era Vivir según El Santo Evangelio Cuando él oía Que Jesucristo Decía que no se podía Tener Vamos a decir Ropa de repuesto Pues él se Iba Y se quitaba La que tenía Y se le entregaba A un pobre Opté por lo de San Pablo La carta a los romanos Vence el mal Con el bien Seguimos trabajando Al servicio de Dios Porque la vocación Es hasta que uno Pase a la vida eterna Sí Estamos trabajando En actividades De promoción humana Con la juventud Sobre todo Y las vocaciones Sacerdotales Yo he sido Vamos a decir Mi punto Importante para mí Es la vocación Yo no he hecho Nada extraordinario Sino sencillamente Dejarme llevar De la mano de Dios Y con humildad Y sencillez Trabajar Por la extensión Del reino de Dios Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Senador Euclides Sánchez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Servis En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Mirangel Vavor Yuri Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Hoy con William Sánchez Una nueva propuesta televisiva De corte biográfico Cuyos invitados Cuentan su historia De éxito Trabajo Disciplina Y perseverancia En conversaciones Que impactaran tu vida Y tus deseos de triunfar Yo tenía pánico La carrera de medicina Es una carrera muy difícil Pero ya yo estoy en telemicro Yo tengo que leer noticias aquí Cuando destapo Comienzo a mirar Se me cayó el brazo La bala fue muy fuerte Me lanzó hacia el otro lado Pregunta que si soy haitiano o dominicano 15 años después me dice Ella es la mega diablo Uno a veces no sabía ni siquiera Lo que le iban a preguntar Vamos a hacer una canción en serio Y educación hasta con una reunión Hasta con el ministerio Nuestra propuesta es grabada en la vega Y transmitida por Microvisión Canal 10 De Telecable Central Además Yuna Visión Vonao Telecotui Encotui Teleuniverso Santiago Para transmisión A nivel nacional TV Quisqueya En la ciudad de Nueva York Estados Unidos Llegando hacia miles De televidentes Cada semana Esto es Hoy Con William Sánchez Gracias